¿Qué es la Feria Artesanal y de Producción? De nuestras privadas y privados de la libertad en todo el país, dice la invitación de la Procuraduría General de la República. Lunes 23 a las 3 de la tarde en el Monumento de los Héroes de Constanza Maimón y Eteroondo en el Centro de los Héroes. Quiero felicitar al amigo dirigente del PLD, Fausto Herrera Catalino, por el éxito logrado con la presentación de su libro PRDista en la ciudad de Nueva York, que en honor a la verdad fue colmado por dirigentes de esa organización en la ciudad de Nueva York. Yo creo que Fausto Herrera inclusive tuvo más éxito en la ciudad de Nueva York que aquí, fue una asistencia masiva en la ciudad de Nueva York de Fausto Herrera. Estamos en el día 776 del gobierno de Danilo Medina. El vicepresidente de los Estados Unidos terminó su gira por Brasil, Colombia, República Dominicana y Guatemala. El presidente Santos se religió, la señora Sobeida está suelta en la ciudad de Santiago. Estados Unidos parece que tiene como en el béisbol siempre una segunda vuelta en las guerras. Ya en Egipto tuvieron una situación de que llevaron, derrocaron a Mubarak, luego colocaron el poder a los hermanos musulmanes, derrocaron a los hermanos musulmanes y ahora están hablando con el señor Abdel Fattah al-Sisi. Ese señor es quien derrocó el gobierno constitucional de allá y ahora recibe el apoyo de Estados Unidos. Estados Unidos, en honor a la verdad, anda prácticamente bloqueando. Los grandes países bloquean. Lo mismo le está pasando en asuntos migratorios. Hay una cantidad de niños que se lo están enviando a la frontera para crearle un problema migratorio a Estados Unidos y ellos ya le advirtieron que esos niños serán deportados. Ellos son muy categóricos en aplicar sus leyes de migración, pero son muy laxos en aplicar las leyes en otros países. Aquí vinieron y felicitaron al presidente por el inicio de la legalización de los indocumentados, pero inmediatamente le añadieron que le faltan 11 millones. Cuando llegó allá, la mano de Dios lo esperó con una cantidad de niños que ellos no saben lo que van a hacer. Y en honor a la verdad, en honor a la verdad, esos niños se los están poniendo ahí para crearle problemas a Estados Unidos. Es parecido al problema que Estados Unidos nos cree aquí cuando financia ONG que traigan niños nacidos en Haití o para que nazcan aquí y le creen a República Dominicana un problema. Justamente, hay una información que aparece que la República Dominicana no está lista para atender emergencias si ocurriera una catástrofe en República Dominicana en los hospitales. Y eso tiene dos lecturas. Primero, preguntarse si esos hospitales tendrán capacidad para atender 10 millones de dominicanos más 11 millones de haitianos que ya de por sí, de por sí, tienen todo el derecho de ir a un hospital y no pagar absolutamente tan fuera de la seguridad social y hay una orden de que se les atienda sin ningún tipo de remuneración. Eso es comprensible en un acto humanitario, porque no somos locos. Y lo segundo es preguntarnos si después que el gobierno o los gobiernos del presidente Fernández han invertido cifras impublicables, porque de eso no se ha hecho investigación, ¿cuántos millones de dólares y de pesos invirtió el gobierno en la construcción de centros hospitalarios, en la compra de equipos, en la remodelación de hospitales? Que yo recuerde, los principales hospitales del país fueron remodelados. Todos adquirieron equipos nuevos, incluyendo la construcción de una ciudad de la salud. Los únicos hospitales que se quedaron fuera fue el hospital Darío Contreras y el hospital José María Cabrales, que ya el gobierno actual está remodelando. Si eso no es suficiente para atender las situaciones de emergencia de este país, yo me pregunto, ¿qué más se necesita invertir en salud? ¿Y cuánto se ha invertido en salud? Aquí volvemos y repetimos, los temas principales de República Dominicana no son tratados por ninguna autoridad, por ningún medio y ni por ningún organismo internacional. Usted coge migración y lo que nos exigen aquí, lo combaten fuera de aquí en el caso de los niños. Ahora viene un problema del trabajo forzado de niños en República Dominicana. y nosotros queremos decir, es verdad, hay instituciones en el sur de Estados Unidos que colocan a esos niños, porque esos niños no llegan solo a pie desde Guatemala, esos niños llegan porque los ponen ahí. Como no llegan solo los niños de la Churchill, los ponen ahí y los recogen ahí. En el Medio Oriente se quedaron en Afganistán con una respuesta a un acto de terrorismo muy entendible. Mataron a Hussein. Ahora resulta que van a tener que hacer una segunda película en Irak. Van a tener que volver a pelear en Irak porque eliminaron un sector más conservador que el que está ocupando el poder. Ahí vienen los chiítas más radicales, los sunitas más radicales que Hussein. En Siria, Rusia lo echó para atrás. En Egipto hicieron una debacle. De manera que las naciones grandes están haciendo disparate por todas partes. Nosotros tenemos aquí una serie de puntos que quisiéramos y que muchos de ellos ustedes no los van a escuchar en ningún otro medio de comunicación. Sencillamente se lo decimos y ustedes tienen que digerirlo. Por ejemplo, aquí tienen una memoria que publica el señor Salvador Jiménez, alias Chío, que nos hace llegar unas memorias agropecuarias de la gestión de Chío Jiménez en agricultura. Dos años después de salir Chío, reúne, invita a través de una fundación de alimentación y desarrollo, fundación que él no mencionó en su gestión, sino que aparece ahora, con su gestión de los casi ocho años que estuvo en el poder, comercializando permisos que hoy Danilo Medina ha eliminado, invitando a todo el sector agropecuario a que asistan a estos actos donde se va a lanzar y a poner a funcionar la fundación. queremos decirle que estos son de los temas que usted no va a oír en medios de comunicación. El qué se hacía con los fondos que producían, las ventas de cuotas para importar alimentos que no producían. Eso no se va a escuchar. En el periódico de ayer, nosotros queremos decir que así como en la lucha libre se pelea en pareja, aquí hay periodistas que pelean en pareja o trabajan en pareja. Hay grupos que tienen características especiales. Ayer, tres grupos se pusieron de manifiesto. Usted coge el periódico 7dias.com y encuentra que aunque el dueño es de esos propietarios que compró un medio, por tener un medio, no hace nada con él. Lo puso en mano de una de las mejores periodistas de aquí y de uno de los mejores reporteros, pero que pertenecen a un grupo que se caracteriza por venir de la izquierda y ahora mismo está trabajando con los intereses de los Estados Unidos aquí. Ese grupo que era los dos periódicos que ha dirigido Fausto Rosario y que el líder de ese grupo es en el orden económico y legal es Pancho Álvarez y en el orden de difusión y de promoción es el periodista Juan Bolívar Díaz. Ese grupo que es un grupo con mucho talento es quizá el grupo más talentoso que hay en la prensa nacional. Tiene ahora un interés particular en que se cumpla todo lo relativo a prisión con respecto a los banqueros que están internos en clínicas y arremeten contra autoridades que han permitido que Luis Álvarez y Marcos Báez estén en clínicas privadas. Pero de una manera descarnada ellos cumplen con algo que ellos tenían pendiente. ¿Qué tenían pendiente? Cuando viene la persecución de los fraudes bancarios como ya hemos dicho mucho como los elementos que cometieron el fraude eran dueños de los dos principales medios ellos contrataron a ese grupo el Banco Central a través de Ricardo Rojas León. Ricardo Rojas que es articulista y es periodista contrata ese sector para que defiende el interés nacional y justifique las acciones de el Banco Central como los que soltaron llegaron a un acuerdo Ramón Báez y Arturo Pellerano de devolver más bienes entonces ellos se quedaron callados el Banco Central pero como estos dos no han podido devolver ni han negociado entonces ellos quieren agarrarlo por el cuello a través de sus de los medios que fueron que financiaron ese proceso y usted tiene ahora lo que usted está viendo ese es el origen es terminando de pagar una deuda de publicidad y de de justificación de las medidas del Banco Central en aquel tiempo los abogados pelean en pareja también la prensa pelea en pareja es decir esa gente no habló de Sobeida ustedes no se dan cuenta que la sociedad civil no habla del problema de Sobeida ni de ni de Figueroa Agosto porque esos trabajan para el mismo sector trabajan para el mismo sector en el día de ayer aparece algo que realmente ustedes tienen que observar y que está muy bien miren las dos ediciones de los dos periódicos más importantes del mismo propietario se trata del listín y de hoy que traen esos periódicos que llaman la atención dos periodistas dos periodistas escriben un artículo de opinión y se convierten en primeras páginas de esos periódicos uno el periódico el listín en su primera página dice más cerca y unidos de los que muchos imaginan perfectamente Danilo y Leonel en un momento en que la oposición está preocupada porque Danilo y Leonel no pelean un periodista que es embajador del PLD en sus dos gobiernos articulista de fondo del listín el listín publica en primera página la opinión de un periodista como una noticia y es la primera noticia del domingo pero lo mismo ocurre con el periódico hoy parece difícil detener a Leonel y ahora eso no es nada nuevo en las revistas todos los días se dice quién va a ganar todos los días en el último año se han dicho quién va a ser pero ellos los dicen porque también esos periodistas crean un hilo de conducción entre los dueños y los sectores de poder que lo patrocinan a ellos pelean en pareja le funciona y al que Dios se lo dio San Pedro de Macorís esa situación lo único que advertimos es que sepan que esas no son noticias esas son opiniones de dos periodistas que tienen que ver con la continuidad del régimen peledeísta en el poder y que mucha gente se está pensando y se está creyendo que en República Dominicana va a haber un cambio de gobierno no va a haber el partido va a seguir porque la oposición no va a lograr entonces esos dos periodistas cumpliendo sus metas hacen lo que tienen que hacer donde lo pueden hacer y donde le destacan esa información nosotros queremos también decirles es que en el periódico hoy de hoy aparece una información muy buena de Arizmendi Calderón donde logra entrevistar el comando de la resistencia de los que viajaron a Cuba esta información tiene un valor extraordinario para nosotros porque aquí en esta revista se ha dicho algo y mucha gente no entendía digo yo de qué tamaño hablamos de qué tamaño estamos hablando del coronel del coronel del con de la policía estamos hablando del coronel de abril o estamos hablando del de caracoles estos señores dicen cosas que nunca se habían dicho nunca se habían dicho y nosotros le recomendamos porque si lo leemos van a pensar que lo compartimos nosotros decimos no leanlo ustedes y vean lo que dicen esa gente del héroe de caracoles el periódico Listín en el sábado trae una información que dice nadie se ocupa de los enfermos mentales quiero decir una cosa estos son los locos de la calle la primera dama de la república tiene una oficina que se llama el CAE o el CAE esa oficina está haciendo un estudio a ver cómo puede ayudar a resolver ese problema ese problema es un problema muy serio porque no se trata de coger una guaguita y ir a recoger a todo el que pare caloco en la calle yo creo que si hace eso se van a llevar mucha gente que no estaban pensando que lo pueden recoger me estoy refiriendo a dónde lo van a llevar qué tiempo van a estar y quién los va a mantener porque ahí es que cabe aquello de que hay locos difíciles de bañar usted se pone a recoger enfermos mentales de la calle y tiene que saber qué va a hacer con ellos es como los niños los niños usted los coge y los lleva a una guardería pero van a llegar a ser una cantidad que están fuera de presupuesto entonces querer resolver todos los problemas al mismo tiempo es un problema muy serio la primera dama está trabajando en el estudio de lo que se va a hacer con esa gente y está consultando personas expertas sin tener que ver con la bandería política de los que están trabajando en ese estudio vamos a recordarles a los amigos televidentes que nos han preguntado sobre un problema de la epidemia de la chikungunya que si se acaba el acetaminofén que hace miren el diclofenac diclofenac es tan bueno como el acetaminofén el diclofenac tiene además un poquito de vitamina B12 y ayuda a mejorar un poquito los dolores de una enfermedad que ya sobrepasó la cantidad posible de que un país puede eso acaba de darle muy duro al sistema de salud dominicano de manera que esa gente que dice que tomo que no hay acetaminofén bueno tenemos diclofenac fuerte en todas las farmacias búsquela que es analgésico ayuda con el dolor de las articulaciones que es lo que va inhabilita a las personas bien vamos a hacer una pequeña pausa después de recordarles que cemento panam es el cemento de mayor resistencia de república dominicana pausamos de mayor resistencia Gracias por ver el video.